Aquí estamos precisamente ya caracterizándonos porque llegó Rono con este festival de La Playa 2015. Celaya se va a llenar de músicos y de bandas de rock. Y ahora hablando de bandas de rock, vienes bien acompañado de Sam, que ya ha estado aquí con nosotros, todos los chicos de Sykes. Bueno, vienes ahora representando a Sykes. Bienvenido, Sam. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué gusta, Marta? 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 Sí, aquí, bienvenidos, ¿verdad, Rono? Aquí el chiste es fomentar la música y que conozcamos el talento que hay. Así es, estamos muy agradecidos con Vía Celaya por el apoyo que estamos teniendo. Y con toda la gente, el público que está pendiente de nosotros, sigan estando pendientes del Festival de Verano La Playa. Vamos a estar en varios lugares en la ciudad y en el estado, para que estén pendientes, vamos a regalar varias entradas y el día de hoy les traemos aquí ni más ni menos que a Sykes. Ay, bueno, una parte de todos los que faltaban, ¿no? Pobres muchachos, se la van a perder. Pero seguramente andan trabajando, afinando los instrumentos, no sé, ¿qué hace un rockero en sus ratos libres, Sam? ¿Qué hacen los rockeros en sus ratos libres? Ay, pues, muchos dicen que no hacemos nada, pero, por ejemplo, nosotros sí, chambeamos, estudiamos, le hacemos de todo, le hacemos de albañito, todo también. Yo le creo, ¿eh? Porque yo conozco un rockero que no tiene tiempo para muchas cosas, pero bueno. Oye, platícanos, ¿cuál va a ser su participación en el festival? Pues aquí nos tocó estar compartiendo escenario con muchas bandas muy grandes, como son los Aguas Aguas, Descartes Acán, muchas bandas de Querétaro, muchas bandas locales como Don Tirri. Y pues, la verdad, estamos bien agradecidos con este muchachón. Con este muchachón. Por habernos invitado aquí y pues, que se arme el fiestón, ¿no? Que se arme el fiestón, claro que sí. Rono, ya hemos platicado de este evento, pero sería también interesante hablar sobre los motivos por los cuales deciden hacer un proyecto que reúna bandas locales y hacia dónde quieren llegar con este primer evento, que ojalá sea uno de muchos. Claro que sí, Toño. Mira, esto, el fundamento de este evento particularmente es generar la escena musical, bueno, no generarla, impulsarla, porque como todos sabemos, hay mucha gente en Celaya que está haciendo música. Gente en León, Irapuato, Salamanca, Querétaro, toda la región Bajío, estamos haciendo música, pero carecemos un poquito del impulso, de la producción. Desgraciadamente uno como músico va y ofrece su servicio siempre en un restaurante, en un bar, en cualquier otro lado, pero no me va a dejar mentir por aquí, Sam. Es difícil llegar y que no haya la producción técnica suficiente como para poder mostrar tu trabajo. Este festival es esto, este festival es reunir a toda la gente que está en el Bajío, que está haciendo este tipo de cosas, pero llevarlos de la mano con empresas grandes, empresas que ya traen grupos internacionales, que van a festivales internacionales para que se lleven a esta gente. Realmente, ellos ya son muy grandes, de verdad, yo me llevé una grata sorpresa de saber que Sykes en Querétaro tiene ya sus seguidores, o sea, ya tiene varios fans en León, no, y con todo respeto, te lo digo, Sam, de verdad, muchas felicidades porque eso es algo súper bueno. Me está conquistando este muchacho. Ya te ganó. Oye, oye, y los dos traen collares rosas, eh, cuidado. Yo estoy verde, blanco y rojo. Oye, Sam, y bueno, ¿tú qué piensas de que realmente se están abriendo estos espacios, por ejemplo, para talento como ustedes? Pues, por ejemplo, así como dice Rono, o sea, es muy difícil, o sea, te mueves en tu ciudad, tienes que ir a tocar puertas casi, casi, y decir, fíjate, yo estoy tocando aquí, a que ser un festival de ese tamaño es muy, muy difícil, y que se animen así, como ellos, como producción, que se animen a hacer algo tan grande, la verdad es que nos sirve a todos. Y la verdad, aquí, aquí, frente a todos ustedes, y ante, ¿cómo se dice? Y ante el interventor público. La verdad, muchas gracias, Rono, por habernos invitado, este, pues, que vámonos a fallarte a este, a este festival que se ve, pues, que va a estar grandísimo. Entonces, muchas bandas con, pues, como Descartes, Descartes se han tocado hasta en Colombia, los aguasaguas han salido, creo que también fuera de... Bélgica, Rusia, Alemania, o sea. Y esta es la intención, proyectar a los talentos de aquí que después digan, oye, este, Sikes anduvo, este, tocando en Argentina y ahora andan por acá. O sea, de eso se trata, proyectar, porque yo siento que incluso ha hecho falta como unir a todo lo que se hace aquí en la región, la cabajeo culturalmente hablando. Nos unen en industria, en empresas, en clúster automotriz, pero no hay un clúster artístico, un clúster cultural, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Lo hay, pero no hay unión. Y nosotros aprovechamos para llegar a la gente, no tenemos ninguna finalidad exclusiva, nada, o sea, nuestra finalidad es esa. Yo les dije ayer, el eslogan del evento es generar música y movimiento. Nosotros queremos que la gente nos unamos, gente joven, todos, súmense, súmense, vengan y juntos vamos a hacer cosas importantes para nuestra ciudad. Toño, tú más que nadie sabe y estamos agradecidos con todo lo que nos ha dado Celaya. Y esto es una parte de lo que nosotros como músicos, artistas, hay muchos escritores, fotógrafos que se están sumando a esto. Entonces es importante que lo sepamos y que participemos, eso es lo más importante. Así que como político, participen, de verdad, de verdad. Oigan, vayan, este 13 de junio. Vamos a pasar la campaña del festival, ¿no? Yo creo que es importante también hacer un llamado, ojalá, Rono, que todos los empresarios o algunos empresarios nos estén viendo, que no lo dudo, algunas autoridades también, porque esto es parte de la cultura de Celaya y es bien importante que, por ejemplo, este festival pudiera lograr ser uno más de los eventos que puede caracterizar a Celaya año con año. Entonces, si nos están escuchando, por favor, las puertas están abiertas con el festival. Hay que apoyar a este talento local y regional. Y bueno, vamos todos al festival, va a estar interesante. Súper importante lo que toca, Gaby, perdón que corte aquí, pero súper importante eso porque estamos muy agradecidos de verdad con todos nuestros patrocinadores. Gracias por creer en este proyecto. Nuestra idea es generar turismo. Queremos que cada verano haya algo importante para hacer en Celaya. Ojo, autoridades, muchas gracias. Toda la gente que nos ha estado apoyando estamos eternamente agradecidos con ustedes. Y por eso tenemos boletos gratis el día de hoy para la gente que esté pendiente. ¡Boletos gratis! Claro que sí, señores. Eso está genial. Nuestros patrocinadores están con nosotros y ellos están regalando los boletos el día de hoy, Toño. Muy importante. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Y también, pues, precisamente por acá vamos a ver una... Ya se nos trajiste eso. Mira, yo quiero un boleto. Ya Gaby se está apuntando que quiere un boleto. Claro, no hay que ir. No, tú vas a tocar y yo voy. Sí. Tú eres el talento y yo soy fan. Exactamente, aquí hablando de los patrocinadores, tenemos, nos trajiste este banner sobre uno de ellos. Así es, tenemos al Hotel Sede, que es Holiday Inn Express. Nos está brindando todo el apoyo posible. De verdad, es mucho el apoyo que nos están brindando todos y cada uno de nuestros patrocinadores. El día de hoy tenemos tres boletos a nombre de nuestros patrocinadores. Tres boletos. Dice Gaby que dos porque ya se va a quedar. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Todavía cuando estás acá de este lado, pues, somos de chocolate. ¿Cómo ves? Ok, bueno. Pero no te preocupes. Yo sé que tienes palancas para tener tu boleto en el festival. Ok. Y, como bien dicen, hay que dejar sembrar esta semilla para que cada año se haga más y más grande y tengamos aquí en Celaya un festival que reúna en la escena musical y nos ponga en ese mapa que, como bien dices, tenemos con qué discutirnos a nivel nacional e internacional. Y, aparte de eso, también generar un poquito de conciencia en la gente. El arte y la música siempre nos va a brindar paz y armonía a todos. Si apoyamos la música original, de verdad, vamos a estar del otro lado. Apoyemos a los artistas locales. Es súper importante. Artesanía y demás. Una última pregunta y bien importante, porque luego etiquetamos los eventos con ciertos géneros. ¿Qué géneros va a haber en el festival? Es un género multicultural. Sí. No, es que pasa, luego los etiquetamos y decimos, este es un festival y todo el mundo piensa rock, ¿no?, por ejemplo. O va a haber cierta banda y todo el mundo, ay, es pop. No, háblanos de los géneros, porque eso da oportunidad a que la gente que nos está viendo diga, ah, pues a mí me gusta este género, vamos a ir a ver este grupo. Es un festival completamente multicultural. Lo que nosotros tratamos de promover entre la gente celayense es calidad musical, calidad de producción. Vamos desde el rock, cumbia, reggae, funk, jazz, norteño. Los invitamos al after party, el after party va a ser con Nortejano Cazador. Es un grupo súper reconocido en Celaya, muy buenos músicos, hermanitos también. Y de verdad, o sea, es multicultural, donde se vale todo. Vamos por calle 13, Manu Chao, esa gente que está promocionando eso de se vale todo. Todos somos gente, todos somos unidos, somos familia. Y nada más agregar algo, por ejemplo, aquí lo que dice Rono, es muy, muy importante que las bandas nos reunamos, porque esos clústeres, como lo dijimos hace rato, que están muy separados, si nos unimos con producciones como las de ellos, para participar en ese tipo de eventos que se están planeando para hacer eventos grandes. La verdad, saldrían muchísimos más. Podríamos invitar muchísimos más grupos, más grandes. Podríamos invitar muchísimas más bandas de la región. La verdad, este es el primer, bueno, es el primero que yo veo así en Celaya, y estamos muy orgullosos, como Sykes, como participar aquí en este evento. Así que vayan, recuerden los boletos. Y importante también que la gente que viene de fuera, los productores que vienen con los artistas principales, vienen a... Ah, vienen a checar, claro. Va a haber hasta cacería de talentos y súper, súper va a poner este festival. Vas a ver a Sykes por ahí en el Festival Contrapedal en Chile, ¿qué te parece? Eso me late, sí, con todo el éxito y bien representado Celaya. Vamos a echarle ganas así, y la verdad, pues vía también aquí por abrir unos espacios para poder decir todo esto, lo que es la producción, porque no solamente es ir a tocar escuchar un festival de rock, sino es escuchar todo algo que se juntó totalmente para poder no únicamente juntar un tipo de gente, sino muchas, de ser un festival más que de rock, un festival de música. Un festival de música, y así va a ser seguramente Festival de Verano La Playa 2015, 13 de junio, así que estén muy al pendiente. Muchísimas gracias, Rono. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Nos queremos ir. Éxitos, Amos. No, 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 aquí tienen la invitación, pero traen a toda la banda para que todos se la pinta, Charlie, todos se la pinta y vengan aquí a un toquino de tarde de café. Muchachos, hombre. Por lo pronto, pues, tenemos llamadas, en un momentito más damos salida a las llamadas, cumpleañeros, estén muy atentos y además los tres boletos que nos se acaba de dejar Rono. Llamen por ellos también y vámonos a un corte comercial. Regresamos con mucho más aquí a Tardes de Café. Vamos para la playa en Celaya, gente. Vámonos. Dice cuando calienta el sol... If you could hear me now, why don't you become... Gracias por ver el video.